Bien, vamos directamente, tal y como se lo habríamos anunciado hace unos momentos, hasta Comapa, a Las Pilas, a la aldea de Las Pilas, una de las más afectadas por esta secuencia de sismos que ha venido presentándose en las últimas 48 horas y que ha generado que familias amanezcan literalmente en la calle. Vamos contigo, Mabel. Adelante. Buenos días. Gracias, compañeros. Buenos días. Y es que amanecimos al oriente del país en Comapa, Jutiapa, uno de los municipios más afectados por los sismos que se registraron en las últimas horas. La madrugada estuvo muy tranquila, sin embargo, podemos señalar que varias de las familias decidieron dormir a la intemperie, colocaron algunos mantos y quedaron a descansar de esta forma precisamente por el tema de que podía suceder algún otro sismo durante la madrugada. Doña Noelia, buenos días. Ya las vinimos a despertar por acá. Creo que ya habían despertado ustedes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo les fue con el tema de la madrugada? ¿Es la segunda noche que pasan acá afuera? Sí, es la segunda noche. Aquí estamos. Gracias a Dios que contamos con vida, ¿verdad? Porque ya ve que son cosas inesperadas, ¿verdad? Y pues aquí estamos, ¿verdad? Porque cualquier cosa le puede caer adentro a los niños a la hora de otro sismo, ¿verdad? Y aquí estamos con ellos, bendito sea Dios, porque pasamos algo terrible, ¿verdad? Lo bueno es que estábamos en la iglesia, ¿verdad? Y estábamos ahí en la casa de oración, ¿no? Porque, créanme, no fue tan fácil para nosotros, ¿verdad? Y siempre, a cada rato, se está pasando sismo, ¿sí? Y nos da un poco de miedo, la verdad, que aunque estemos agarrados de la mano de Dios, siempre somos humanos y cuesta, ¿verdad? Soportar eso porque a esto nunca he visto, ¿verdad? Que los niños están con un poco de tos por el hielo, ¿verdad? Pero aquí estamos. Doña Noelia, ¿y esa madrugada sintieron algún temblor ustedes? Pues, la verdad, sí, no sé si era de madrugada o qué, pero yo sentí dos, porque hoy no dormimos, porque la noche pasada no dormimos nada. Pero estuvo más tranquilo a comparación de la anterior. Sí, gracias a Dios, ya está más tranquilo, gracias a Dios. Doña Noelia, si hoy no temblara tanto como los otros días, ¿van a seguir durmiendo aquí afuera? Sí, si sentimos de día otros temblores, sí seguimos acá, seguimos acá haciendo nuestras champitas. Doña Noelia, ¿y aquí cuántos son ustedes adultos y niños? Niñas, niñas son, quiero ver, dos niñas y un niño. O sea, con las que, porque ellas son vecinas que están aquí con nosotros, ¿verdad? Y se unieron. Ajá, ellos se unieron, aquí estamos, tres familias, durmiendo, ¿verdad? Juntos. Y ahí, de la otra casa, hay tres niñas, tres niños, ¿verdad? Un niño y dos niñas. Ajá, y aquí nosotros solo tenemos a las nietas, son dos nietas pequeñitas. Sí, pues. De cierta forma, ¿esto les ha ayudado también a convivir un poquito más, aunque en medio del miedo? Sí, la verdad que sí, porque son cosas, ¿verdad?, que a veces lo unen a uno, porque nunca, ¿verdad?, habíamos compartido, ¿verdad?, durmiendo acá juntos, ¿verdad? Y sentimos bonito, ¿verdad?, unirnos en familia, pero la verdad, ¿verdad?, que son las cosas de Dios y con esas nosotros no podemos jugar, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, nos sentimos bien, bendito sea Dios. Gracias, doña Noelia Arana. Gracias por compartirnos parte. Bueno, la nena tiene un poquito de tos, precisamente por el frío que sí se sintió durante la madrugada, pese a que estamos en oriente, sí había frío. Y, bueno, ellos colocaron estas champitas para poder colocar ya sus colchones y dormir en este lugar a la intemperie, afuera de la casa, tomando en cuenta también la cantidad de sismos que se registraron. Y es que el último que al menos nosotros percibimos fue a eso de las 10 de la noche, pero hay otros sismos que se han registrado, aunque no han sido de manera sensible para las personas, pero según las autoridades continúa temblando acá en el oriente del país y precisamente estamos, como les señalaba, en Las Pilas, como Apajutiapa. Así que con imágenes de mi compañero Víctor Salazar, regresamos con ustedes al Estudio Central. Gracias, Maybol. Por segundo día consecutivo observábamos estas familias, esta es una de tantas que amanecieron en Las Pilas y en otras aldeas más, a las afueras, en la calle, en los corredores, en las banquetas, porque temen que sus viviendas, con otro sismo tan fuerte como el de 5.3, se derrumben.